Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Ahora que ya no estoy Me quieren volver a ver Y me viene como se fue De frente La fiesta de los demás La más sencilla Lo bien que lo paso mal Con nada que diga Mil años atrás Cuando apenas eras Una enfermedad Que al final, al final Casi nos mató A los dos, a los dos No sé qué es pero Un momento de estar de vuelta Vamos a hablar de lo importante Lo que hacemos hoy Aquí vamos a hablar de quién me ha visto El mismo que te ha visto a ti Vamos a hablar de lo importante Lo que hacemos hoy Y aquí vamos a hablar de qué me gusta Lo mismo que te guste a ti Hola, ¿qué tal? 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 estás. Vamos a hablar de lo importante, de qué hacemos hoy aquí. Vamos a hablar de quién me ha visto, el mismo que te ha visto a ti. Vamos a hablar de lo importante, de qué hacemos hoy aquí. Vamos a hablar de quién me gusta, lo mismo que te guste a ti. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La conquista del placer, la mirada que nos quema la piel En esta prisión la venganza soy Mi sonrisa es mi puñal de fe En esta prisión la venganza soy Mi sonrisa es mi puñal de fe En esta prisión la venganza En esta prisión la venganza Es la intuición la que me dice Por la lucha con el pie tu sonrisa puede ser mi renacer Perdí la fe entre los nuestros Del naufragio del ayer Mi sonrisa puede ser tu renacer Tu renacer Tu renacer Tu renacer So you face it with a smile There is no need to cry For a triumph is more than this Will you still recall my name And the month it all began Will you release me with a kiss Have I tried to draw the veil If I have how could I fail Did I fear the consequence Days by curse words Days by curse words Cos in the night Days by curse words ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!